Mi nombre es Madeleine Vélez, soy de la República de Honduras. Antes de yo conocer la Iglesia Universal, mi vida fue realmente un caos. Ver a mis padres desde yo muy pequeña peleando entre ellos, visitando brujos para hacerse daño entre ellos, siendo abusada sexualmente desde muy pequeña, hasta mi preadolescencia, mi adolescencia, por personas allegadas a mí, realmente fue una vida muy difícil. Luego conocí la Iglesia Universal y a través de mis votos, de mis sacrificios, de mi entrega a Dios, tuve esta paz, esta liberación en mí, toda la depresión, los deseos de quitarme la vida se fueron de mí. Me llené de alegría, de paz, de amor y todo cambió en mi vida. Y estando yo en la Iglesia, perseverando en la fe, surgió la oportunidad de viajar y conocer el Templo de Salomón. Para mí fue un milagro, porque en ese momento yo no tenía ni las condiciones para yo viajar, pero Dios conocía mi corazón y el deseo que yo tenía de conocer su casa. Ese lugar maravilloso del cual yo había escuchado hablar todo ese tiempo durante la construcción, participé de las reuniones con el Obispo Macedo, fue grandioso, fue maravilloso, fue una renovación completa en mi vida. Cada palabra que salía del siervo de Dios, estar cerca, colocar mis pies en ese pedacito de Israel, en la casa de Dios, en la casa de oración fue maravilloso. Una obra espectacular, al verla puede uno apreciar la belleza de Dios, la perfección de Dios, porque cada rincón, cada detalle del Templo de Salomón es realmente bello. Ahí se respira paz, tranquilidad, pureza, santidad. Desde que yo coloqué un pie ahí, mi cuerpo se estremeció, yo fui renovada, fui llena más del Espíritu Santo, tener aquella certeza, aquella paz y por eso yo invito, yo invito a todas estas personas que aún no han tenido la oportunidad de visitarlo, vayan, hagan un esfuerzo, un sacrificio y Dios va a dar una gran bendición en su vida, en el nombre de Jesús. Gracias.